Gracias por venir a ustedes como público y también a un grupo de músicos, artistas, plásticos reunidos para homenajear a la memoria del flaco, dos años de su muerte. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Que les dio al pequeño Dios del centro gris del abismo. Gracias por ver el video. Solo sé que no soy yo aquel duerme. Solo sé que no soy yo aquel duerme. Oye dime nene, ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Solo y triste voy a estar en este cementerio. Uy, qué calor hará si vos en verano. ¡Gracias! 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 ¡Majo Alfé en las voces! ¡Abel Ivani en las guitarras! ¡Pablo Martorello en batería! ¡Juan Pablo Bonadero que ya se raja a tocar! ¡Cerramos el telón un cachito! ¡Y ya arranca todo el set con Bosnia, con Gonzalo Loras, con Ignacio Origos, con Seba Bertucci! апadun y gracias por venir. Fabián Espampinato en bajo, un aplauso. Organizador del evento también.